Bienvenidos al canal del Community Manager y de todas las personas que quieran aprender sobre redes sociales. En este módulo de Instagram vamos a ver la opción de IGTV, IGTV, como quieras llamarlo, Instagram Televisión. ¿Por qué? Porque hay un vídeo en el que te hablé de esto, que te voy a dejar la tarjetita para que puedas saber de qué te hablo, pero como esto se ha actualizado tanto, pues que sepas que puedes optar a subir tus vídeos de IGTV de otra manera. Quiere decir más rápido y sin tener como antes al principio, teníamos que tener una aplicación aparte de Instagram que se llamaba IGTV y de ahí, bueno, hacer unas cosas muy raras para poder subir un vídeo más largo de un minuto. Porque recordemos que Instagram te permite subir formato vídeo a las historias de 15 segundos y también a la galería, pero como máximo vídeos de un minuto o también Reels, que son como máximo un minuto. Pero si tú quieres subir un vídeo que sea más largo, tendrás que subirlo en formato IGTV. ¿Cómo se sube eso? Una de las formas, hay varias formas. Una de las formas es entrar aquí cuando estás en tu perfil. Vamos a poner aquí más y vas a ver que aquí tenemos vídeo de IGTV. Desde aquí tú puedes subir vídeos. Fíjate que automáticamente se abren todos los vídeos que yo tengo guardados aquí en mi móvil. O si no, puedes abrir desde aquí y que sepas que puedes subir vídeos más largo de un minuto. Si yo fíjate que pongo aquí el más y pongo una publicación en la galería, yo voy a poder subir vídeos de menos de un minuto. ¿Qué pasa si yo tengo este vídeo que es de cuatro minutos? Si yo pongo nueva publicación y pongo siguiente, me dice que lo puedo compartir como un vídeo largo de IGTV. Vídeo corto te dice comparte hasta un minuto en tu perfil y en las noticias aquí en la galería, pero este vídeo como es de cuatro minutos, ya me dice que lo suba como IGTV. Entonces yo pongo continuar y ya puedo hacerlo. Pero si no, yo me vengo aquí a este más y pongo aquí IGTV y directamente me deja subir este vídeo, que es el que habíamos dicho antes de cuatro minutos. Vamos a poner siguiente. Recuerda que puedes elegir una portada, que sea una portada que está dentro de lo que es el vídeo, o puedes añadirla desde tu carrete para que tenga una portada bonita. Si ponemos siguiente, le vamos a poner un título, una descripción, que aquí acuérdate que en esta descripción puedes poner un enlace y ese enlace va a ser clicable. Se puede hacer clic y te lleva a la página web que sea. Podemos añadirlo a una serie para que estos vídeos de IGTV tengan un orden. Si tú estás hablando de una temática concreta, de tutoriales, tú pones aquí añadir serie y te salen las series que tú hayas creado e incluso puedes crear una nueva serie. Tienes la opción de compartir esta vista previa en la galería o no. Si tú no quieres compartirlo en la galería, lo quitas. Y si no, si sí que quieres compartirlo, lo activas. Entonces, puedes editar la vista previa, puedes editar la portada que habíamos dicho que también se puede editar haciendo clic aquí porque te vuelve a la pantalla de atrás y puedes mostrarlo esto en Facebook. Cuando tú tienes una cuenta que ya está vinculada, que esto ya lo habrás hecho, me imagino, a una cuenta de Facebook, esto puedes activarlo para también mostrarlo en tu perfil de Facebook. Lo que puedes hacer es publicarlo directamente o guardarlo como borrador para luego seguir editándolo o publicarlo cuando tú quieras. Así que esta es la nueva opción para poder subir vídeos de IGTV a tu cuenta de Instagram sin tener que hacerlo como antaño. Cuando estás en tu cuenta de Instagram, donde puedes ver todas las publicaciones, si vienes a este botón de más, también puedes publicar un vídeo. Si tú eliges este que dura 51 segundos y pones siguiente, te va a permitir ponerlo en la galería. Pero si tú eliges este que dura 4 minutos 14 y pones siguiente, te va a mostrar de nuevo la opción de subirlo como un vídeo largo, como un IGTV. Así que no necesitas nada más. Simplemente subir un vídeo y seleccionar y Instagram ya automáticamente ves que es más de un minuto y te lo sube como IGTV. Luego vas adelantando, pasando pantallas, vas poniendo siguiente y a medida que vayas avanzando vas a ver que vas poniendo siguiente, vas completando toda la información. Así que te invito a que me sigas en Instagram, que me escribas y me cuentes también en los comentarios si estás siguiendo este curso. Espero que te guste, compártelo con quien lo necesites. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale a la campanita para que te avise cuando subo vídeos. No te pierdas nada y aprende todo lo que necesitas sobre redes sociales. Hasta aquí este módulo. Nos vemos en el próximo. Adiós.